Esta gigantesca ballena jorobada fue encontrada muerta en las playas de un lujoso barrio residencial de Río de Janeiro, una situación que este año se ha repetido más de un centenar de veces en diversas playas de Brasil, marcando un nuevo récord en el país. Vecinos que madrugaron a hacer ejercicio en las playas de Sao Conrado se toparon con la ballena encallada en la arena y en cuestión de minutos el gigantesco cetáceo de unos 7 metros de largo estaba rodeado de curiosos de todas las edades que lamentaban la muerte del animal. Hasta la fecha han sido contabilizadas 131 las ballenas jorobadas que han encallado en las arenas del gigante suramericano este año, un triste récord tras los 122 cetáceos que fallecieron en playas brasileñas cuatro años atrás, de acuerdo con la ONG Proyecto Ballena Yubarte, que actúa en el país desde 1988. Gran parte de estos animales mueren en el mar y acaban siendo llevados por la corriente hasta el banco de arena, otros llegan con vida a las playas donde a veces con la ayuda humana logran salvarse pero generalmente fallecen. Los estudios recientes por la muerte de ballenas indican que una de las causas es la posible escasez de krill, un pequeño crustáceo parecido al camarón con el que se alimentan habitualmente las ballenas jorobadas en la Antártida antes de emprender su migración anual hacia aguas más cálidas para reproducirse.